Santa paciencia diría mi madre. Ocho de septiembre del veinte veinte y manallas y puncha y tuta y chichi que el gran arquitecto del universo acompañe en nuestros pasos un nuevo programa a través de tiempo real y Ecuador inmediato. El día de hoy hemos invitado a uno de los colegas periodistas Cristian Zurita quien llevara a cabo la investigación del denominado arroz verde o casos sobornos dos mil doce dos mil dieciséis. Bienvenido Cristian por favor ya conocer tus impresiones una vez que se ha determinado de manera no todavía definitiva porque se señala que todavía existen algunos recursos tanto nacionales como internacionales pero esta ratificación de la sentencia contra el expresidente Rafael Correa. Bienvenido. Es un gusto Olga muchas gracias por tu gentileza eh tu invitación y por esta charla bueno es una sentencia histórica si está prácticamente eh todo echado está no hay nada más que solicitarle la justicia aparte de unas aclaraciones que pueda hacer el juez que salvó su voto y ciertas aclaraciones a la sentencia de casación emitida por los otros dos miembros del tribunal así que eh pues creo que eh le da al país eh una viabilidad importante para sancionar los actos de corrupción le da al país un aire eh nuevo y una capacidad de enrumbarse hacia la institucionalidad que prácticamente la ha perdido eh por todas condiciones no solo por eh el el las el extremo gobierno de Lenín Moreno sino también por la pandemia eh y pues eh creo que eh de alguna manera nos da eh importantes luces eh para que podamos enfrentar de una manera más transparente ¿Sí? El futuro del quehacer público. Quisiera por favor compartir contigo las expresiones de Rafael Correa dadas hace pocas horas en donde él dice que hay una persecución por parte de la prensa y que no hay un estado de derecho. Veamos por favor las expresiones. Y al día siguiente aparece el muerto. Dicen que resucitó pero sigo siendo asesino. Y eso es un fenómeno mundial. Los extremismo, el fanatismo. ¿Cuál es la gran diferencia con América Latina? Eso se ve en Europa. El ultranacionalismo, la ultraderecha, la xenofobia, y todas esas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí todavía hay estados de derecho que contienen esos excesos. Entonces hay una prensa que guarda mínimos de profesionalismo, de moral. En América Latina se ha perdido todo. En Ecuador no hay estado de derecho, en Bolivia no hay estado de derecho y que una prensa se limita en el grupo. Es tremendamente peligrosa esa combinación. Fanáticos sin estado de derecho y con una prensa a su santo. Por destruir a Correa, por dañar el progresismo y así destruyen a nuestra patria, destruyen a nuestros pueblos. En todo caso yo, como le decía, bueno, continuaré con mi vida a la cotidiana acá y obviamente pues apoyando a todos mis compañeros para vencerlos en las próximas elecciones. Y sí vamos a recurrir a instancias internacionales, pero para eso había que agotar primero las instancias nacionales, que es lo que ha ocurrido el día de hoy. Le faltan algunos algunos trámites, aclaraciones, todo eso, pero esencialmente ya hemos agotado el día de hoy. Esas son las expresiones de Rafael Correa, Cristian. Bueno, primero que todo que miente, Olga, ¿sí? Está mintiendo, porque es en Europa donde posiblemente existan las líneas más radicales y de excesos que se cometan, que cometa la prensa a nivel mundial, ¿sí? Hay prensa que no respeta absolutamente nada ni a nadie, ¿sí? En Europa y nadie se queja, nadie se queja. O sea, todos recordamos que los brutales hechos de la revista Charlie Hebdo en París, justamente eran por los excesos en sus publicaciones, que nadie se quejaba, y cuando sucedió el semejante desastre, recibió el apoyo de todo el mundo, ¿sí? Así que está totalmente equivocado Rafael Correa, si es que dice que allá efectivamente la prensa tiene ciertas fronteras que la prensa en Europa no respeta absolutamente a nada ni a nadie, ¿sí? Se mete con la vida privada del que quiere y simplemente no es callada absolutamente por nadie, a diferencia que en el gobierno de él, ¿sí? Persiguió medios, cerró medios, creó una ley censuradora, creó una ley de medios y se encargó de perseguir a los periodistas, que hoy justamente son los que evidencian este caso, si la democracia tiene un punto o una pata fundamental para que ésta se sostenga, que es la prensa, porque permite el libre flujo de información y el libre flujo de opiniones, ¿sí? De todo tipo, y está justamente para ser tremendamente criticada, porque lo que se entrega la prensa diariamente es un producto, y al ser un producto intelectual, ¿sí? Es criticada a diario por todos y quien no sea crítico puede ser, y está bien, porque de eso se trata, y a diferencia de lo que sucede en Europa, ¿sí? En América Latina, sí existen claras formas de preservar el respeto a los derechos de la individualidad de las personas. Así que Rafael Correa está totalmente equivocado, primero, porque la prensa de América Latina es muy distinta, ¿sí? A la de Europa, y segundo, porque quien la ha terminado de sentenciar no ha sido la prensa, ha sido la justicia, y con las pruebas que obviamente la prensa ha logrado entregarles, y que se han adjuntado el proceso judicial de la forma adecuada para que sirvan como pruebas dentro de la investigación y ahora de la sentencia. Fuera de micrófonos, habías mencionado que, por ejemplo, el tribunal ha determinado algunas cosas que ni siquiera en las instancias anteriores se habían tomado en cuenta, como qué, por ejemplo. No, y a lo que me refería es que en primera instancia fue sentenciado, por ejemplo, el empresario Alberto Hidalgo, ¿sí? En segunda instancia se robó esa, esa, esa condena y se lo, se lo acusó como, como cómplice, pero lo que hace Casación es subsanar este error y vuelve a incluirlo como autor inmediato de COE, directo de COE, y lo sanciona por ocho años, ¿sí? Así que este tipo de cosas no esperábamos dentro de la sentencia y se han evidenciado con... Ahora, recordemos, Holger, yo no soy abogado, pero a mí me toca jugarme por los hechos contados, y lo que yo cuento básicamente son hechos, ¿sí? Apalancados en pruebas documentales y testimonios que logramos para armar el caso a voz verde. Así que mi principio va por allí, entender que existe una narrativa de corrupción clara que ha sido probado en los juzgados, ¿sí? Y en la corte más importante del país, frente a una construcción jurídica que ha atendido a generar opacidad con respecto a los hechos narrados en este caso. Ahora, debo preguntarte necesariamente porque en las últimas horas en redes sociales, en cambio del otro lado, se dice, ¿y de qué están viviendo estos periodistas supuestamente investigativos? Y para que no quede ninguna tela de duda referente al trabajo que ustedes han efectuado. A ver, yo no estoy ni en la posición del uno, ni en la posición del otro. Simplemente lo que nosotros intentamos a través de estas plataformas es que la ciudadanía se entere porque hay tanta y abrumadora hasta desinformación que no vale, que sí vale, que esto es mentira, que esto es verdad. En realidad, Cristian, ¿desde dónde vienen los fondos con los que ustedes, por ejemplo, que trabajan en el periodismo investigativo, se financian? Para que quede totalmente claro, porque aquí se dice que ya hay una trama y un entramado que está por atrás de ustedes. Por favor. Bueno, lo que sí queda claro es que cada uno de los imputados, que son las empresas más grandes que están en el país, no los financian. Ellos no los financian a nosotros, ¿sí? Los diez empresarios corruptos que fueron sentenciados, ellos no los financian a nosotros. Eso es clarísimo, ¿sí? Tampoco nos finge el Estado, si es que es la preocupación de las personas. Nosotros no hemos recibido jamás, ¿sí? Pauta bajo ninguna circunstancia, ni acuerdos, ni contratos con el Estado, ni con aseguradoras de Estado. Tampoco es de absolutamente nada, ¿sí? Nada. Y si es que básicamente nos hemos peleado, porque a nosotros como periodistas solo nos falta pelearnos con la asociación de parapentes de Pichincha, ¿sí? Si nos hemos peleado con todos, absolutamente con todos. No hay grupo económico que nosotros como periodistas, ¿sí? Entre Fernando Villavicencio, ¿sí? Y yo haya sido tocado. Absolutamente todo, ¿sí? Así que esos grupos económicos a nosotros ninguno, ninguno nos financia. No, 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 ninguno de ellos nos financia. ¿De dónde viene nuestro financiamiento? Sobre todo por proyectos internacionales que han sido ya señalados y que mucha gente ha intentado utilizar de mala manera, señalando que son los puntales de lo que ellos llaman laufer, laufer, en lo que significa este caso. Y a mí me ha señalado directamente por eso. Pues yo debo que nuestro presupuesto no supera los 38 mil al año, ¿sí? Esa es la realidad nuestra. Y no hemos buscado ni hemos conseguido justamente para tratar de mantener, mantener la independencia de lo que significa enfrentar a todos los poderes, sean políticos, sean religiosos, sean... Cristian, por favor, una vez determinado este tema, quiero que mires el segundo video que es del abogado en cambio del ex vicepresidente de la república, Jorge Glass, y lo que él también está refiriendo respecto a este caso. Adelante, por favor. El participado Ecoavisa ya sacó en Twitter el resultado de la sentencia, lo que quiere decir es que esto ya estaba bajo el guión de la política estructurado desde un momento. Esto jamás fue justicia, esto jamás fue en derecho, esto solo fue una pantomima jurídica. Existen procesos muy emblemáticos, como el de Yamil Maguat, que lleva veinte años tramitándose, y para Correa corrieron en un año. Para proscribir políticamente a Correa, sin importar, sin importar que se llevaron por la faja a todas las familias que están ahorita sentenciadas injustamente. ¿Qué va a pasar con el ex vicepresidente Glass? ¿Se le va a sumar a la condena que cumple por asociación ilícita? Jorge Glass es virtualmente en la calle, yo lo voy a sacar en menos de ocho meses, esa es mi garantía. ¿Qué va a pasar? Usted ha dicho que van a pagar muy caro quienes han emitido esta sentencia. Han cometido delitos, tendrán que ser juzgados, tendrán que ser sentenciados y tendrán que hacerse responsables por todo lo que han hecho. Esas eran las expresiones del señor Harrison Salcedo. Bueno, voy a terminar de escuchar a lo que se refería, pero estaba protestando porque aparentemente parte de la sentencia ya había sido publicado en un medio de comunicación. Yo no sé, no me consta eso, no podría, no podría referirme ni hablar con respecto a esos hechos, pero yo sí puedo poner un tema como antecedente. Cuando a mí, Rafael Correa, me sentenció por el caso Gran Hermano, nosotros también nos enteramos de la sentencia por la prensa, y fueron los medios públicos quienes tuvieron acceso a la información de la sentencia y ellos lo hicieron público en ese momento. Ahora, yo no sé si es que eso efectivamente sucedió, pero lo que puedo decir es que obviamente es parte de la narrativa jurídica y la defensa que tiene que tener cada abogado en favor de cada uno de sus clientes. Claro, pero Cristian, lo que está mencionando el abogado es que en ocho meses Jorge Glass está en la calle y que él garantiza que incluso todos los que han emitido la sentencia, que ellos serán posteriormente encarcelados. No entiendo bajo qué circunstancias puede referirse, pero pues esperemos ver cuál es la estrategia jurídica que ellos emprenden e implementan para que eso se dé. Entiendo que algunos empresarios que efectivamente no hayan nunca tenido una sentencia en contra, pues puedan llegar a algún tipo de acuerdo o puedan someterse a algún tipo de arreglo posterior a esto. Es posible, pero muy difícilmente vamos a ver eso en el caso de Jorge Glass. Eso no va a suceder con Jorge Glass. Jorge Glass se va a tener que quedar mucho tiempo más en cárcel pagando, pagando las cuentas de los actos de corrupción que cometió como como representante de los sectores estratégicos y ahora como parte del del hombre que se encargaba de de llevar los sobornos de Odebrecht al gobierno, sí, y de otras empresas. Así que pues ya se verá en el tiempo, es parte de la paraternalia y esta entelequia jurídica que han construido, así que habrá que verlo. Hay que tomarlo sobre todo con cierta tranquilidad. Ya, y cómo lo tomas, por favor, Pamela Martínez, justamente quien es esposa de quien ha creado este nuevo partido político, movimiento político, que en cambio está auspiciando al hermano del ex presidente de la república, Rafael Correa. O sea, es es un poco inentendible. Ella también forma parte de este proceso y ahora tienen partido político y están auspiciando al hermano del expresidente que está siendo condenado por este tipo de actos. Bueno, por suerte la sentencia nos está dando en algo la razón de que se han cometido actos de corrupción, pero aquellos que no tienen vergüenza, sí, como el señor Jimmy Salazar y todo el grupo que ha creado este partido, este partido político, lo que están haciendo es viéndose en la cara de todos, pues, los ecuatorianos. Porque ese dinero es un partido constituido con los recursos de Odebrecht. Todos coinciden, sí, incluso quienes están en contra del caso de que Odebrecht fue la principal empresa financista de Pamela Martínez y con ese dinero constituye esos, ese partido. Es más, el señor Manuel Castilla Facio, que apareció como representante de esta empresa en todos los, de este partido, perdón, en todos los actos que se estaban realizando en el contencioso electoral, es una de las personas que aparece en los correos electrónicos de Pamela Martínez en conversaciones y acuerdos con Odebrecht, ¿sí? Y esta persona es el vocero del partido. Y a ese partido, ¿quién va? Va Fabricio Correa, que justamente fue representante de la empresa, ¿sí? En su debido momento y que debería agradecer que estalló el caso Gran Hermano porque prácticamente quedó fuera incluso, por eso es que no se conoce de la participación de actos de corrupción en su nombre con el caso Odebrecht, ¿sí? Pero la verdad es que lo que intentan decirnos o lo que nos dicen claramente es que nosotros, como sociedad, como ciudadanos, estamos perdiendo ante este grupo de delincuentes, no hay que dejarse. Pero ya se le ha determinado apenas nueve meses de prisión, fíjate tú. Ahora, esto estamos hablando de Arroz Verde 1, se viene Arroz Verde 2 y ¿qué pasa también con los Ina Papers? Bueno, pues es el momento de las dos cosas, ¿sí? Porque todos de alguna manera tienen un mismo, un mismo origen, ¿sí? Que es la, el financiamiento irregular para el quehacer político del partido de gobierno. Eso es lo que evidencia Ina Papers. Y aspiramos, aspiramos que luego de este, de este espacio, el, el primer caso que se tiene que, que, que tocar es, es Ina Papers. O sea, ya no hay justificación para decir de que tenemos una serie de casos, no. Ya, yo creo que existe la posibilidad de que puedan enrumbar los mismos casos que ya están prácticamente armados y existe la documentación generada por el, por el, por el caso sobornos, eh, para continuar con las investigaciones que la, la misma sentencia sobre, eh, peculado, lavado de activos, ¿sí? Y concusión. Y frente a eso, tiene que haber de investigación y continuar el tema de Ina Papers. Es decir, la Fiscalía General del Estado nos tiene que dar respuestas del caso Ina Papers, ¿sí? En los próximos meses, en el próximo tiempo que queda. Es decir, hasta diciembre, yo creo que debería tenernos una respuesta clara de qué pasa en ese caso. Pero ahí en cambio está involucrado el actual presidente de la República. Por eso mismo, por eso mismo, a eso me refiero. Y cuando me refiero que los dos casos tienen la, el mismo origen es ese, la, eh, lograr recursos económicos, eh, para, eh, financiar ciertas acciones, eh, eh, políticas y para financiarse y beneficiarse personalmente de esos recursos, como, como exactamente fue que, eh, que denunciamos. Y hay, hay cosas extremadamente claras y puestas sobre la mesa, que, eh, pues, esperamos que la Fiscalía dé una respuesta. O sea, eso tiene que jugar la Fiscalía y ya no hay forma de decirles que no. O sea, porque, miren, ya, o sea, cerramos el caso Arroz Verde, cerramos el caso Rafael Correa, no va a poder participar en elecciones, hay gente que efectivamente está muy molesta, sí, 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 pero eso fue lo que sucedió, ya, y también sucedió in a papers, sí, y también es un caso que investiga la Fiscalía, y también de por medio están no solo, no solo el presidente de la República, está su familia directa, están sus hijas, están sus hermanos, está su esposa, está su círculo económico, que entiendo que el señor Santiago Cuesta acaba de dejar el país en un vuelo de Iberia, creo que en las últimas horas, y prácticamente ha jugado el país, porque yo dudo que regrese luego de que de que se conoce claramente su participación en lo que significa el reparto de hospitales, pues. A ver, pero Santiago Cuesta, o sea, ¿cómo es que logra jugar, Cristian? ¿Y cuándo fue exactamente lo que salió? Y yo recuerdo muy bien cuando tuvimos una entrevista en donde yo tuve igual información exclusiva de la persecución que te iba a seguir el señor Santiago Cuesta a ti. Pues sí, pues sí, y es esa información que compartiste en su momento, Holger, pues yo la hice pública en un en un video señalando y responsabilizando directamente al señor Santiago Cuesta sobre eso, y eso prácticamente paró. Pero Cuesta ha sido una de las personas más oscuras, opacas, y siniestras que hemos tenido en la política ecuatoriana en los últimos catorce años, ¿sí? Terrible, ¿sí? O sea, su condición es terrible, y ese hombre, pues ya se ha ido. Ahora, no es que se juga, yo digo que se juga porque difícilmente creo que vuelva, vuelva al Ecuador, pero nunca existió directamente una orden de detención contra él, y yo supongo que tiene el abrigo y el respaldo del presidente de la república. Veamos cómo se, cómo se enfrenta a este choque de trenes a futuro, Holger, que es entre la Fiscalía General del Estado y la Presidencia de la República. Guau, y eso lo vamos a ver, veamos, dijo el ceguito. Esperemos que sí, y si no es así, pues hay que presionar, porque de eso se trata y para eso está la prensa, para preguntarle por los casos importantes de este país. EIDA Papers es un caso por lo más importante de este país. E incluso puede ser superior, porque nosotros habíamos señalado que la forma de financiamiento de las empresas offshore, el que estaba directamente relacionado Lenin Moreno, ¿de dónde venían? Pues de las empresas Recorsa, de la empresa Recorsa Panamá, que recibió recursos económicos de Sinoidro. Entonces, hay que retomar el tema Sinoidro, hay que retomar el tema Coca-Cola Sinclair, porque de Coca-Cola Sinclair ha nacido toda esta historia que nosotros le hemos contado. Cristian, nada más decirte muchísimas gracias por este espacio, por habernos abierto también en tu agenda. Entendemos que tenías varias actividades y entrevistas, y es por eso también que hemos desarrollado esta emisión especial que va a ser retransmitida hoy a las 20 horas, y por supuesto el día de mañana también, a través de Ecuador Inmediato y Tiempo Real. Y también decirte, feliz día, porque hoy es el día internacional de los periodistas. ¿Estamos para qué? Unos para informar, otros para investigar, cada uno dentro de su rol, Cristian. Es un gusto, Holger, conversar contigo, por supuesto que sí, siempre es un gusto. Muchísimas gracias a ti, y esa deferencia que tienes. Bueno, continuamos nosotros aquí en este programa, en Tiempo Real. Desde la próxima semana ya somos sin mascarillas, por si acaso, y me indica ya la producción que se encuentra a nuestro segundo invitado, que es el asambleísta Juan Carlos Fioret, a quien le queremos dar la más cordial bienvenida, y para que ustedes vean que ese es el manejo equilibrado que queremos dar. Ya hemos tenido la una visión, ahora vamos con la visión desde la Revolución Ciudadana. Asambleísta, bienvenido, muy buenas tardes, en este momento que estamos grabando, pero que esto se retransmite en la noche. ¿Cómo usted en cambio ha tomado esta ratificación de la sentencia de ocho años contra Rafael Correa, Jorge Glass, y varios de quienes formaran el círculo importante de la expresidencia de la República? Bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo para ustedes en tiempo real, y sobre todo para usted, estimado Olga. Gracias por la posibilidad que nos dan de poder contrastar, y sobre todo dar a conocer un poco cuáles son algunos criterios, algunas visiones con respecto a un caso que yo lo denomino el caso bochornos, porque se cae por su propio peso. Creo que es evidente para el pueblo ecuatoriano que existe un proceso de persecución aguda, compleja, difícil en el Ecuador, que lo que busca a través de este proceso de loafer o persecución de la política es proscribir a aquellos líderes de los procesos progresistas que tienen las primeras opciones electorales. Lo mismo sucedió en Lula, con Lula en Brasil, lo mismo quisieron hacer con Cristina en Argentina. Es decir, este es un mecanismo que se lo utiliza para poder bloquear a los adversarios políticos y no poderlos enfrentar en los procesos electorales, en las urnas, con el pueblo ecuatoriano como el referente para poder llevar adelante un proceso democrático. Entonces, lo que viene detrás del caso bochornos, más allá de esa aguda y difícil persecución que se ha implementado, no es sólo la judicialización de la política, es algo más grave, es la politización de la justicia, lo que sucede en el Ecuador. Y una muestra muy clara es el caso bochornos. Caso bochornos en el cual se le sentencia al compañero Rafael Correa a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado, pero en función de un influjo psíquico con el cual el presidente supuestamente ha influenciado en una estructura para poder beneficiarse de un caso de sobornos para poder financiar la campaña electoral. Pero nunca lograron probar ni comprobar en el ámbito judicial ninguno de los hechos por el cual se lo se lo investiga. Tanto es así que tuvieron que recurrir a esa figura que será, esa figura de influjo psíquico, será, servirá para las páginas de bochorno de la historia de la justicia del Ecuador. O sea, es vergonzoso lo que sucede en el país. Todos saben, y un penalista sabe que la responsabilidad en el ámbito penal es personal. No se le puede hacer a través de un influjo psíquico como se lo plantea en el caso del compañero Rafael Correa. Lo cual pone en evidencia una vez más que se trata de un proceso de persecución de loafer en el Ecuador y lo que hacen es impedir que el compañero Rafael Correa esté en la papeleta, que es el pueblo ecuatoriano y que por último le castiguen las urnas. Señor asambleísta, y solo para dejar en claro algo, hace dos semanas yo le he invitado a Fausto Jarrín, quien es abogado del expresidente de la república y se ha negado por varias ocasiones. Yo siempre llamo a todos los sectores para que esto lo conozcan, porque mi forma de ver, muy personal, es la manera de hacer periodismo, tener siempre el contraste y que ustedes también tengan la posibilidad, porque durante este tiempo la mayor que ha sido que no tienen espacios, pero también digan a su gente, o sea, luego no quieren venir, no quieren hablar, ya toman sus distancias, ellos verán por qué. Pero bueno, con esta decisión del tribunal, señor asambleísta, con esto entonces se ratificaría que ya el binomio es Carlos Rabascal de Andrés Arauz. Bueno, primero con la primera reflexión que hacía Holger, entiendo que el compañero abogado ha estado complicado precisamente atendiendo los temas judiciales, pero sin embargo, gracias por el espacio y la posibilidad que nos dan para poder comentarles y contrastar precisamente con la visión de algunos otros sectores de oposición que estarán festejando seguramente este fallo judicial que deja muy mal parada la justicia en el Ecuador. Pero bueno, será la historia la que nos juzgará mucho más adelante cuando se rompa todo este proceso en las cortes internacionales y se desvirtúe todo lo que se nos está diciendo y endilgando en los últimos procesos de judicialización. Ya pasó con el caso Balda, ya salió el señor Chicaiza decir que le habían obligado en este gobierno, el señor Trujillo, que también hubo una reunión entre el señor Moreno y el señor Balda, el señor Moreno que es presidente de la república, para poder armar todo el caso Balda. No pudieron llegar hacia una sentencia, en este caso, en el caso Bochorno sí, pero de lo que se trata es de impedir que el correísmo y sobre todo nuestro líder Rafael Correa pueda estar en la papeleta. Con respecto a quienes deberían asumir ese nuevo reto, ya pasará por una decisión que se lo toma al interno y seguramente en el transcurso de estas semanas, a partir del 18 de septiembre, se puede iniciar el proceso de inscripción de candidaturas. Hasta esa fecha se tomará alguna decisión con respecto a quienes puedan participar conjuntamente con el compañero Andrés Arauz. Pero todavía entonces no le ven a Carlos Rabascal, quien también estaba ya nominado por Centro Democrático. Esa es una de las opciones que tenemos. El compañero Carlos es un muy buen compañero del proceso y sobre todo ha demostrado su capacidad para poder afrontar este duro reto que significa estar en una lida electoral. Yo no puedo desconocer y por el contrario, yo reconozco los méritos que tiene el compañero Carlos, ojalá pueda estar él en la en la papeleta, pero pasará por una decisión de a nivel interno y quizás no tengo yo la la posibilidad de de definir o de decidir, será un un grupo más amplio el que pueda tomar esa decisión. No esté en el momento. Usted no cree, señora gracias, usted no cree, señora asambleísta, que esta decisión del tribunal, quiera o no, y de la justicia va a afectar la imagen de revolución ciudadana y esto más bien podría dar puntos a Pachacuti, que el día de ayer estaba hablando con uno de los de quienes manejan las encuestas, Francis Romero, y él decía que más bien ustedes lo que están haciendo es endosando esos votos a Pachacuti y porque ya se ve también un porcentaje de población que dice, o sea, ellos son corruptos, o sea, ya tienen un imaginario, ya tienen una percepción y eso es lo que se vive en cambio en la calle. No, los corruptos han sido el gobierno de Moreno, los verdaderos corruptos han sido ellos, los que han estado en el reparto de los hospitales, los que han estado en el reparto de los cargos públicos, los que están en el caso de los INA Papers, es decir, ellos son los verdaderos corruptos, lo que ha pasado en el Ecuador creo que todo el mundo lo evidencia, lo reconoce. Si usted sale a la calle, estimado Holger, más allá de que sean correístas o anticorreístas y les pregunta si es que tienen confianza en la administración de justicia o creen que en el Ecuador se ha instaurado un proceso de persecución, una gran mayoría de ecuatorianos, le va a decir que sí, que en el Ecuador se ha instaurado un proceso de persecución y también le van a decir que no tienen confianza en la justicia. Si algo ha hecho este gobierno de Moreno y el Trujillato, el difícil momento de transitocracia que le ha tocado vivir al país es precisamente debilitar la institucionalidad. Fíjese el nivel de credibilidad que tiene la Asamblea Nacional, menos del 2%, el nivel de aceptación que tiene el presidente de la República, el Ejecutivo, 9%, y así por el orden en el Poder Judicial, quizás el que tiene más amplio nivel de aceptación, no llega al 30%, que en este caso es del Poder Judicial. Es decir, 7 de cada 10 personas no tienen confianza en la justicia, por lo tanto, las decisiones de esa justicia, que es una justicia sometida al poder político, es evidente y el pueblo ecuatoriano no es tonto. El pueblo ecuatoriano sabe que detrás de este proceso de persecución están operando las diferentes fuerzas y actores políticas para no permitirnos estar en la papeleta. Entonces, yo creo que el pueblo ecuatoriano conoce esa realidad, sabe, siente. El pueblo ecuatoriano no es tonto, el pueblo ecuatoriano valora lo que está pasando en el Ecuador y también valora lo que fue el proceso de la Revolución Ciudadana, en el cual hace 10 años se vivía mucho mejor de lo que se está viviendo en este momento. Claro, pero también no hay que negar que ustedes mismos llevaron a la población ecuatoriana a votar por el señor que ahora está gobernando. Y hay una entrevista que la trajo aquí justamente el señor Tandazo, donde el expresidente Rafael Correa está diciendo a RT que ustedes sabían que él era un empresario y que él podía incluso ser traidor. Mire, nunca lo demostró. Si ustedes revisan hasta el último momento del cierre de la campaña electoral, ustedes se van a acordar una tarima en la Chiris, en el cual tenía palabras de regocijo, de alabanza al proceso que él fue parte. No se olviden que Moreno fue parte del proceso de la Revolución Ciudadana, fue nada más y nada menos que vicepresidente del movimiento durante 10 años y vicepresidente de la República durante 6. ¿Quién se podría haber imaginado que este señor resulte el más grande traidor de la historia? Porque no nos traicionó a los correyistas, traicionó al proyecto político. Usted, Holger y algunos ciudadanos, no sé si en su caso, pero la mayoría de ciudadanos votaron por un proyecto político, el proyecto político de la Revolución Ciudadana, que le prometía una continuidad de lo que fue la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa. Ese fue el compromiso, pero resulta que en el camino no se ejecutó el, si bien es cierto, ganamos las elecciones, pero no ganamos el gobierno, porque el gobierno lo ganó Lazo y la propuesta de derecha, que es la que se implementó al final. Es decir, lo que estamos viviendo es la propuesta del señor Lazo, la propuesta de la derecha, con el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, con esa política internacional sometida al imperio norteamericano y a otro tipo de cuestionamientos y condicionamientos. Eso no fue lo que le ofreció el señor Moreno en campaña. Entonces, ¿quién se iba a dar cuenta que el señor Moreno nos iba a traicionar? En el momento en el cual nosotros nos dimos cuenta, cuando pactó con los Bucarán, salimos a decirlo. Es más, el compañero Jorge Glass se separa del gobierno en el momento en el cual manda una carta y le dice públicamente al país que él no está de acuerdo con el reparto, él no está de acuerdo con el pacto con los Bucarán y haberles entregado las eléctricas. Bueno, señor asambleísta, yo solo le dejo esta parte de la historia que fue una entrevista que la diera Rafael Correa a ERT. Vamos, por favor, con los temas que en este momento se están dando. Juicio político contra la ministra de Gobierno. El ministro de Finanzas ha salvado su pellejo, por lo menos por ahora, porque dice que está con el tema de la deuda externa y también el juicio contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias, Holger. Es vergonzoso lo que sucede en la Asamblea Nacional. Usted se va a preguntar por qué tienen el 2% de aceptación, precisamente por eso, porque aquí resulta que los que ponen los plazos, las fechas y cuándo se tiene que llamar a juicio político, no son los asambleístas, no es el presidente de la Asamblea, no es el Consejo de Administración Legislativa. Reciben órdenes. Es vergonzoso lo que sucede en el Ecuador. Reciben órdenes desde Carondelet, desde los ministros, reciben cartas en la cual la señora Romo dice que ahora sí va a enfrentar el juicio político y reciben cartas seguramente o condiciones del señor ministro de Economía y Finanzas, en el cual dice no, no me lleven a juicio político ahora, llévenme unos 15 días más. O sea, es vergonzoso lo que sucede en la Asamblea. Ese es el verdadero pacto. El pacto que ha cogobernado con este gobierno es el que se traslada en el CAL. En el CAL ¿quiénes están? Está el partido de gobierno, está el Partido Social Cristiano, está el movimiento Creo, está un representante, entiendo que de los de Pachacuti o de los independientes. Entonces, ese es el verdadero pacto, porque están blindando a diferentes ministros de Estado, como lo han hecho durante estos meses, e inclusive el propio señor Martínez tiene que concretar, dice, un nuevo proceso de renegociación o de acuerdos de deuda pública. Yo le pregunto, Olger, ¿usted cree que la primera función del Estado conoce esos acuerdos? ¿Usted cree que deberíamos conocer? Yo creo que sí. ¿El pueblo ecuatoriano conoce ese tipo de acuerdos? No conoce. No saben que nuevamente se están condicionando al Fondo Monetario Internacional para nuevamente ir con un proceso más agudo de privatizaciones, con un recorte de lo público mucho más fuerte. Entonces, ya como ya no tiene nada más que recortar, seguramente será el recorte de gasto público en la salud, en la educación, que son vitales para el desarrollo del país. Todo eso deberíamos conocer con mayor razón, con mayor razón, hoy se debía haber calificado el juicio político al ministro Martínez, los juicios políticos del ministro Martínez. Señor asambleísta, ¿cómo van las cosas y como usted dice? O sea, yo no voy a autoimular y ir al paredón del pleno de la asamblea para que me hagan un juicio político. O sea, para usted, ¿qué es lo que viene a continuación? Ya pasó del calvo a la comisión de fiscalización, entra al pleno, o sea, usted cree que ya todo está pactado, que no va a haber ni siquiera votos contra la ministra de gobierno. Si precisamente dan paso y califican el juicio político es porque ya hay un acuerdo entre ellos, pues, seguramente para blindarla. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero yo no tengo la confianza en que una comisión de fiscalización, como la que hoy está en la Asamblea Nacional, que prácticamente está cuestionada por su vinculación con el caso del reparto de hospitales, en el cual dos de sus asambleístas, nada más y nada menos que el uno está preso y el otro está prófugo. Entonces, y si usted revisa en esas conversaciones que tiene el señor Azuero con el señor Mendoza, mencionan a por lo menos seis o siete asambleístas que también son miembros de la comisión de fiscalización. O sea, es decir, ellos son los que van a juzgar a quien aparentemente les repartió los hospitales, en este caso la señora Romo. Entonces, por Dios, o sea, es vergonzoso lo que sucede en la Asamblea Nacional. Por eso el día de mañana se está planteando en el primer punto del orden del día, porque lo resolvimos la semana anterior, que se lleve adelante un proceso de reestructuración de la comisión de fiscalización. Y me parece que eso es lo que cabe. La Asamblea no puede estar sometida al reparto y que ese reparto sea el que juzgue a quien le repartió los puestos en los hospitales. O sea, no es dable, pues no es lo correcto, no es lo lógico. Si es que en algo se puede rescatar la labor de la Asamblea Nacional, ojalá sea por lo menos en los últimos meses en los cuales se lleve adelante un verdadero proceso de fiscalización, no solo a esas autoridades. Ese es el inicio de los procesos de fiscalización que tienen que implementarse en el Ecuador por todos los daños irreparables que le han hecho al país y todas las, sobre todo las normas que se han infringido en el ámbito legal, constitucional de los diferentes ministros en cada una de las carteras de Estado. Y quiero finalizar, por favor, mostrando una infografía que hoy la publicara la postra. Justo nos acaba de pasar producción, por favor, en donde está siendo usted nombrado y se dice que está dentro de estos cincuenta y ocho asambleístas que serían investigados, dice la lista de investigados en la Asamblea Nacional y aparece su nombre, señor asambleísta. ¿Qué tiene para decirnos? Hay una diferencia enorme, pues. Una cosa es ser investigados por procesos de corrupción, por el reparto de los hospitales, una cosa es ser investigado por toda la corrupción que se ha develado en este gobierno y que han sido parte los que, los del reparto. Otra cosa es que le investiguen por las jornadas de octubre, otra cosa es que le investiguen por haber estado junto al pueblo en las diferentes jornadas de movilización nacional que se dieron. Y seguramente esa es parte de la persecución que tienen en contra de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, con el delito más grave de estar junto a nuestro pueblo, de salir a las calles, de manifestarnos conforme lo que establece la propia constitución, en amparo de lo que establece la propia constitución. Entonces, en esa lista, que no dicen cuál es la fuente, tampoco en la posta, pero habrá que hacer esa diferenciación. Una cosa es que le investiguen por corruptos, otra cosa es que le investiguen por estar junto al pueblo, en las calles, en las luchas por los derechos, porque no les retrocedan los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores, de la salud, que es muy distinto. ¿Usted va a pedir ese tipo de declaración? Porque es como que le están votando, o sea, vamos ahí, todos juntos ya. Por supuesto, Olga. El día de hoy se está preparando una carta para que, en este caso, este medio de comunicación, primero de conocer cuál es la fuente, y segundo, haga esa diferenciación. No nos pongan a todos en el mismo saco. Usted no va a encontrar, estimado Olga, ninguno de los 30 asambleístas que somos parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, que esté involucrado en el caso de repartos, que esté involucrado en el caso de diezmos, o que esté involucrado en el caso de los carnés de discapacidad. Usted no va a encontrar a ninguno de los 30 compañeros que somos parte de la bancada de la Revolución Ciudadana en ninguna de esas investigaciones. Lo que sí, seguramente, y ahí hay una denuncia del señor Bucarán, supuestamente por el delito de odio en el cual se me vincula, por haber salido a las calles, por haberme manifestado junto a mi pueblo para defender los derechos de esos trabajadores que fueron vulnerados, y en el cual se hizo un montaje de un audio en el cual se refería al presidente de la República. Seguramente esa es la denuncia por la cual se nos está investigando, que es muy distinta a una denuncia por caso de corrupción. Yo he estado junto a mi pueblo, yo he estado defendiendo los derechos de los trabajadores, los derechos de los despedidos, los derechos de los maestros, los derechos de los jubilados, y también le hemos estado llevando a juicio político a los responsables de esta debacle que vive en el Ecuador, que es muy distinto a lo que tiene que ver con los delitos que se investigan por casos de corrupción. Entiendo que usted va a la reelección, señor asambleísta. Así es, Jorge, se ha definido al interior de la organización política el que podamos estar nuevamente en la lista de asambleístas de mi provincia, la provincia de la Azuay, en el cual estamos acompañados de un grupo de jóvenes, diferentes talentos locales y promesas también. Es una lista que apuesta a la renovación en la edad promedio de nuestra lista es de 36 años. Nosotros creemos... Ya le voy a invitar, ya le voy a invitar para hablar del tema de candidatura. Solo este es, solo este es un calentamiento, pero quiero ver cómo estamos en esto. En una sola palabra, Dios. Poderoso. Infierno. Irán algunos. Aborto. Punible. Homosexuales. Gente. Rafael Correa. Líder. Lenín Moreno. Traidor. María Paula Romo. Odiadora. Juan Sebastián Roldán. Vergonzoso. Fiscal. Falto de independencia. Andrés Arauz. Líder. Guillermo Lazo. Oportunista. Carlos Rabascal. Líder. Carlos Pérez. No sé a quién se refiere, pero... Un ciudadano común y silvestre. Pepito Pérez. Ciudadano. Y dígame, por favor, en una sola palabra, revolución ciudadana. Esperanza. Alianza País. Legado importante. En una sola palabra, Juan Carlos Lioret. Juan Cristóbal. No, yo le estoy preguntando de Juan Carlos Lioret. Ah, bueno. Sencillo. Dígame, ahora sí, ¿cómo se define usted en una sola palabra? Sensible. Me despido del asambleísta que se define como sensible. Muchísimas gracias por su atención. Esto lo estamos retransmitiendo. Gracias, definitivamente, por habernos brindado estos minutos y siempre las puertas abiertas. Dígales a sus amigos que no. Aquí no les comemos ni les hacemos ningún daño. Muchísimas gracias y serás una próxima oportunidad. Gracias. Siempre un gusto. Gracias. asambleísta y con el mayor de los respetos y sin odio. No sabía las últimas preguntas. Bien esa. Nosotros la aplicamos también. Yo tengo un programa de radio en Radio de la Calle. Aplicamos también esas preguntas de una sola palabra. Saludos. Pero entonces Ciprián me han copiado. No, no. Nosotros lo sacamos primero. Sí, ¿sabes? Yo hace cuántos años tengo implementado esto? No, pero esas preguntas de una sola palabra no, no la había. Entonces, ya le deben haber dicho que alguien hizo eso. Pero bueno, solo le comento. Yo siempre he hecho estas preguntas desde hace 12 años en mi vida. Así es que muchísimas gracias más bien por emular, porque de eso se trata. Y hoy también se quedó pensando en algunos segundos antes de responder. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Dolger, y un saludo cordial. Que esté muy bien. Señoras y señores, les digo, Imanal, Yajipuncha, Yajituta y Ayichishi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Nos volvemos a encontrar a las 20 horas del día de mañana. Hasta entonces. Gracias. Gracias.